Bueno, aquí estamos, como lo prometimos, y esto con un pretexto muy importante y un propósito muy importante. Aquí el programa es de mucho servicio social y sobre todo tratar de que como comunidad vayamos mejorando día a día. La universidad tiene muchísimos académicos, muchísimas áreas que precisamente se dedican al apoyo comunitario, pero una de las más importantes obviamente es la unidad de servicio social de la Universidad de Guadalajara. Y por eso hoy vamos a hablar, porque esto le puede interesar a usted que vive en una colonia donde quisieran ustedes tener orientación, por ejemplo, pues para ver cómo diseñan un área verde, así como algo muy elemental, muy básico, un área verde. Hasta los árboles podemos, aquí a través de estas unidades, de estas brigadas, se pueden llevar hasta ustedes. Por ejemplo, mujeres que necesitan mucha orientación en el cuidado de los niños, hasta eso. Y que usted no sabe leer ni escribir, pues también. O sea, es variadísimo los programas que atiende esta unidad de servicio social. Pero bueno, que nos hable mejor y más de lo que significa esta unidad de servicio social, está con nosotros la jefa de esta unidad, Paola Solorza. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Antonieta, por la invitación. Pues fíjate que sí, nos parece que es muy útil y es muy importante también que mucha gente conozca que puede acercarse. O sea, que no es nada más a nivel académico ni que los estudiantes van a ver, hacerse tontitos, sino que hay un programa donde está realmente repercutiendo y trascendiendo en varias comunidades. Platícanos de lo que han logrado. Sí, mira, primeramente tenemos ahí en la unidad de servicio social el programa de desarrollo comunitario, que tiene diversos proyectos en apoyo a las comunidades. Este programa, y cabe mencionar porque estamos muy orgullosos, tiene el primer lugar nacional, institucional en este ramo. Es decir, que compite con otras instituciones en el ramo de apoyo comunitario y la Universidad de Guadalajara tiene el primer lugar. Entonces, bueno, con estos proyectos se trabajan las comunidades que más lo necesitan. Se trabaja a través de escenarios comunitarios, que son espacios que nos dan o nos otorgan, ya sea el municipio, las delegaciones que se conjuntan, pues los colonos, y nos ofrecen un espacio, sobre todo de fines de semana, para que los prestadores de servicio social puedan ofrecer sus servicios, sus conocimientos y apoyen a las personas que lo necesitan. Estos programas varían, puede ser educativos, como ya lo comentaba, adultos, mayores, que no hayan terminado su primaria, su secundaria, se les ayuda, atención a la salud, con pláticas, etc. O sea, estamos hablando de que en todas las áreas, puede ser hasta abogados, puede ser salud, tema de salud, tema de nutrición, tema de psicología, o sea, todo esto, como son jóvenes que van a salir o que ya cursaron casi la mitad de la carrera y que por obligación hay que hacer un servicio social. Así es, estos prestadores, en su mayoría, son todavía estudiantes, pero también tenemos algunos secretos egresados, sobre todo del área de la salud, médicos, enfermeras, que tienen que ya terminar su preparación académica para empezar a dar este servicio. Y bueno, también en la cuestión legal, existen también los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, que son como parte del CUCS, que ellos también tienen diversos espacios en donde puedan ofrecer estos servicios. Hacemos lo que son las ferias de la salud, en donde también con apoyo del CUCS y de los hospitales civiles se da atención gratuita en los diversos escenarios comunitarios. Entonces, bueno, la atención es integral, se hace un diagnóstico en cada uno de los escenarios y se ve, bueno, pues cuáles son las necesidades en cada uno de los espacios en donde se van a atender. Además de los escenarios, también se atiende a través de reforestaciones, se da lo que son las liberaciones y el cuidado de la tortuga marina, se da lo que es la descacharización, se va a las casas para prevenir lo que es el dengue, campañas, etc. Entonces, es un programa. Ahí vienen las lluvias y es cuando se agudiza más. Así es. Entonces, se hace toda esta labor en donde, bueno, pues obviamente se hace un diagnóstico, se ve cuáles son las necesidades y ahí es donde se trabaja. A ver, vamos a preguntarte, por ejemplo, son, dices que tú, que se llaman escenarios comunitarios, esos que son semanales. Por ejemplo, ¿es sábado y domingo, domingo lunes o cuándo? Son sábados y domingos, alrededor de nueve a dos de la tarde están ahí los prestadores. Cabe mencionar que en estos proyectos están alrededor de 600 prestadores trabajando dispersos. O sea, nunca faltan. No, bueno, esa es la intención y el proyecto. O sea, nunca falta un experto en cada área, pues. Exactamente. Y bueno, siempre hay atención. Claro que con el diagnóstico se ve, no se tienen todos los proyectos en todos los escenarios, se ve cuáles son las prioridades. Hay unos en donde están más niños, entonces trabaja con proyectos como Crearte, como Educando, en donde los niños pueden asistir a regularización, etcétera. O también, bueno, se trabaja con adultos, con las madres, ya lo comentabas tú también, que se dan pláticas, por ejemplo, de maltrato interfamiliar, de cómo atender a los niños. Es un programa de voces que se trata de concientizar y también, bueno, de dar conocimiento a la población que lo necesita. ¿Y cómo detectan en qué áreas se va a trabajar? Por ejemplo, si yo te pregunto este fin de semana, ¿a dónde van a ir y por qué justamente ahí? Pues. Que claro que sobran las áreas marginadas, o sea, no sería muy difícil, ¿verdad? Sí, no necesariamente tienen que ser zonas completamente marginadas, sino que tengan una necesidad de crecimiento o de desarrollo. O que ellas lo pidan. O que lo soliciten, porque muchas veces acuden con nosotros a decir, tenemos un espacio para que vengan y aquí se instalen ustedes con los prestadores. Entonces, bueno, ellos tienen un proyecto, tienen planeaciones semanales, en donde van con nosotros y con los expertos, que el equipo, y cabe resaltar que el equipo que tenemos ahí en desarrollo comunitario, les extiendo una felicitación, porque son siete personas que trabajan todos los días coordinando estos 700 prestadores y todos los proyectos y con planeaciones semanales, dependiendo de las necesidades. Y por ejemplo, pues les dan asesoría en el área de la salud, pues hay un especialista, en el área legal, etcétera. Entonces, se tienen distintas labores en los 30 escenarios y también con proyectos. Hay otro muy interesante, Uniendo Corazones, que se va a asistencias, a asociaciones, y ahí se trabaja. Mira, por ejemplo, ahorita yo quiero que aprovechemos, y sigues ahorita con lo de los corazones, pero hay áreas, por ejemplo, esta que acabamos de ver, unas imágenes llenas, llenas de basura. Entonces, ahí, bueno, no que necesite una capacitación especial la gente para recoger la basura, pero a lo mejor un estímulo, organizarlos. Yo creo que lo más importante en todo esto es la organización. Así es, y bueno, nosotros a través del equipo se han logrado reforestar áreas importantes, varias hectáreas, que nos ponemos de acuerdo con el ayuntamiento, ellos nos proporcionan lo que son los árboles. Entonces, la gente puede llamar y decir, bueno, aquí se tiene un espacio, que en lugar de que sea un basurero o que se tenga desperdiciado, se puede tener un bonito lugar para que puedan compartir. Pues ahí está, ven las ideas, ustedes nos pueden llamar y ya danos ideas, y con mucho gusto Paola nos va a apoyar en eso, ¿verdad? 36, 36, 14, 44, 36, 36, 14, 34, 44. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!